Hugo, goleador de hoy con la selección de Castilla y León. ¿Qué tal ese partido clave de la fase de grupos? Pues bien y todos hemos intentado luchar hasta el final, intentar los tres goles que teníamos que meterlos para ser como primeros de grupo, pero bueno, hemos ganado y hemos pasado a cuartos. La selección ha jugado bien y parece que os habéis pasado bien dentro del campo, ¿verdad? Sí, pues porque todos hemos estado juntos, nos hemos animado en los momentos fastidiados y siempre hemos estado apoyándonos todos. Ahora la selección estaba recordando, pues fue todos los entrenamientos, todo el esfuerzo para llegar aquí. ¿Estás contento de haber venido a este campeonato, de estar jugándolo, de haber disfrutado con los compañeros? Sí, porque yo no me esperaba que iba a venir, pero bueno, al final sí que vine y me alegro mucho por mí y por todos mis compañeros. ¿Y esta tarde contra Andalucía, cómo es el equipo? Pues yo creo que vamos a salir a tope, a intentar llegar a las semifinales y ganar el campeonato. Gracias Hugo. Nada.